Por Dios que no quisiera sentir esta ilusión Tal vez podría cometer un grave error Porque tú eres prohibida para mí Pero yo no pude controlar el corazón Y apenas quien te vio de ti se enamoró Y a cada instante me pregunta por ti Acepta por favor salir conmigo Así sea solamente para hablarte como amigo Y puedas conocer un poco más de las razones Que me hacen dedicarte a este montón de canciones ¿Quién quita que haya en ti una llamita? De querer vivir una experiencia distinta ¿Qué tal si me despierto esa mariposita? Por favor acéptame una cena clandestina ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? ¿Qué tal si estás viviendo en la monotonía? ¿Qué tal que yo te pinte los labios de sonrisa? ¿Qué tal que tú te atrevas a besar la boca mía? Y no te probemos tus labios en la vida No me dejes caer de las alturas ¿A dónde me lleves esa carita tierna tuya? Déjame vivir enredado Por favor vamos a intentarlo ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? Oye mi gordito Mi gordito Mi gordito Mi gordito Estás en su tierra En su casa No la vayas a embarrar Y esto se lo dedico Con mucho cariño Para Para Que ella sabe quién es ¡Voy a llenar mi parte! ¡Campeón! ¡Marranquilla! Y que tal que un día grites con orgullo Que lo mejor que te hablas Ha pasado ha sido conocerme Que nunca imaginaste Sentir algo tan puro Cada vez que con terror En esa boquita te besé ¿No creas que dejaré de enamorarte? Tengo fe que de otra forma un día Tú vas a mirarme Y te pido por lo que Tú más quieras en la vida Que por favor me atreste En una cena clandestina ¿Qué tal si te enamoras De las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos Por el resto de la vida? ¿Qué tal que estás viviendo La mamá mía? ¿Qué tal que yo te piste Los labios de sonrisa? ¿Qué tal que tú te atrevas A besar la boca mía? Y no te provoquen Otros labios en la vida Es que los míos saben a chocolate Y chocolate blanco Que no es lo mismo Llega, la boca mía? ¡No! 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 Gracias por ver el video.